La polémica de la Junji no se detiene y esta vez se traslada a Twitter, donde la vicepresidenta de la institución, Jimeno Sandón, comentó a través de su cuenta en esa plataforma que ha hecho bien su pega, pero que el sueldo que recibe en el organismo es reguleque. La autoridad manifestó así su descontento por el pago mensual que recibe la Junji, que asciende a la no despreciable suma de 3.700.000 pesos, según el sitio web Gobierno Transparente. La cuestión de funcionarios está a la espera de la resolución del Ministerio de Educación con respecto a si continúa o no a la cabeza del organismo. Todo esto debido a no haber postulado el concurso de la alta dirección pública, pero especialmente por las polémicas declaraciones públicas sobre temas valóricos y su defensa al sacerdote Fernando Caradima.